Últimamente tengo razones suficientes Para dormirme tarde y despertar temprano Últimamente la alegría me ha invadido Y desde que estás conmigo hay un poderoso motivo Para amarla como la amo Últimamente veo reloj constantemente Y es que no veo la hora para besar su mejilla Inocentemente se ha metido en mi vida Y llego para quedarse solo el resto de mis días Eres la niña más esperada Un paseo por Italia, una risa sin razón Eres el ombligo de mi mundo Mi vez veloz, mi triunfo, el sonido, el de acordeo Eres un llanto en las madrugadas Un enojo a carcajadas Me ilusiona al despertar Eres la mirada más perfecta Y aunque uno manifiestas Si es que me puedes mirar Últimamente mi sonrisa es evidente ¿Cómo poder ocultarla cuando esté ya de por medio? Ya no es inminente la felicidad que siento Ayer eras fantasía Hoy ya eres todo un hecho Eres la niña que más adoro Mi pequeño tesoro Que acaba de despertar Es hora de alardear Porque te tengo Esperado este tiempo Y hoy acaba de llegar Eres la prioridad de mi vida Una cura a las heridas Que dejó la tempestad Eres mi felicidad completa Y es que hoy ya manifiestas Y así me puedes mirar Pero también me puedes mirar Es que hoy ya manifiestas Pero también me pre shifts Y así me puedes mirar Es que hoy yatight Es que hoy ya intentes